Las luces de Lubbock, 25 de agosto de 1951. Las luces de Lubbock fueron una formación inusual de luces vistas sobre la ciudad de Lubbock, Texas, entre agosto y septiembre de 1951. La primera observación de las luces ocurrió el 25 de agosto, cerca de las 21 horas. Tres profesores de la ahora Texas Tech University estaban sentados en el patio de la casa de uno de ellos cuando observaron que las luces volaban sobre sus cabezas. Un total de 20 a 30 luces, tan brillantes como las estrellas, pero más grandes en tamaño, volaron sobre el patio en segundos. Los profesores entonces descartaron de inmediato posibles meteoritos. Los tres profesores eran el Dr. Obeck, ingeniero químico, el Dr. Duker, jefe de departamento e ingeniero de petróleo, y el geólogo Robinson. Todos decidieron contar su experiencia al diario local, Lubbock Avalanche Journal. Los testigos decidieron realizar vigilias junto a otros colegas, en espera nuevamente de las luces. La noche del 5 de septiembre, sentados en el patio delantero de la casa del Dr. Robinson, las luces volvieron a aparecer. Según el Dr. Grayson Meade, las luces parecían tener el tamaño de un plato y eran de color azul verdoso, algo fluorescente. Eran más pequeñas que la luna llena en el horizonte. Eran circulares. Nos dieron una sensación muy extraña. Los profesores observaron la formación de luces que volaban sobre una nube fina, aproximadamente a unos 610 metros. Este dato les permitió calcular que las luces estaban viajando a más de 970 kilómetros por hora. El 30 de agosto, Carl Hart Jr., un estudiante de primer año en el Texas Tech, estaba acostado en la cama de su habitación, cuando vio por su ventana un grupo entre 18 y 20 luces blancas volando en formación UV. Hart tomó una cámara Kodak de 35 milímetros y caminó hasta el patio trasero de la casa de sus padres para ver si las luces volverían. Otros dos vuelos pasaron por encima de él y Hart pudo tomar un total de 5 fotos antes de que los objetos desaparecieran. Te invitamos a buscar nuestro canal en YouTube, en donde encontrarás el episodio 5 de nuestra primera temporada, dedicado a las luces de Lubbock. Suscríbete y activa la campana para más novedades.